Hola que tal amigos de Zona Backlight, bienvenidos a una emision mas de su programa Prefiro de Youtube, entrevistas musicales y mucho mas, hoy me encuentro y muy contento Hoy estamos a hablar de todo este circo musical que hay detras de esta persona, ella es Flor Amargo, un fuerte aplauso para ella, Flor Amargo y los aguacates Voy a tener la boca toda hecha agua de la entrevista Flor con los aguacates, pero Flor primero que nada gracias por dejarnos venir a cada una de estas canciones Imagino que aquí se crean al lugar donde te la pasas casi la mayor parte del tiempo, Flor muchas gracias Y la pregunta de cajones Zona Backlight para los que no te conocen, quien es Flor Amargo? Flor Amargo es la gente, es la música, es la energía que se crea en los conciertos, en todo Yo solamente soy un instrumento, yo soy Batman, no, no es cierto, yo soy un ser, el nombre real es Maite Carballo Soy originaria del Estado de México y soy fan del aguacate Yo también soy fan del aguacate Maite, yo también soy fan, tengo que decirlo Flor antes de Mandala Musical y todo esto Tenia mucho tiempo que no me divertía tanto grabando musicales, grabando una sesión, en particular los musicales no? Llevábamos más de 150 sesiones, casi 3 años y tenía años que no me divertía así, pero tengo que decirlo Que estando en este lugar que es pequeño, estando en este lugar que no es un foro, que no es un escenario, lo conviertes en ello Transmites esa energía, aunque yo creo que si estás saliendo de tu casa llevas la energía atrás del tiflor ¿Cómo logras esto? Desde muy pequeña me di cuenta que mi pasión era el arte Me ponía a los 5 años a concursar por un billete de 5 pesos y bailaba las de la sirenita, sobre todo, había un pedazo que duraba 30 segundos ¡30 segundos! Y me fui a los mercados a conseguir un cassette que trajera ese pedazo de 30 segundos, o sea, no era como un tema, sabes? Claro Era el... Y capaz de encontrarlo hoy en día Sí, sin embargo, al momento de bailar yo sentía que mi alma cobraba vida, desde chiquita Me ponía en las mesas y ya después cuando descubrí el piano mi vida cambió La verdad es que la música ha sido mi puente hacia lo divino, hacia mi esencia, hacia el encuentro con la verdadera mujer que soy La razón se podría decir porque existe, ¿no? Exactamente, mi razón de vivir y mi explicación a la no explicación que hay en el mundo Muy bien, Flor, yo quisiera saber, ¿qué te dice la gente? No tus fans, la gente que no, que te ve por primera vez así, tocar en vivo tus canciones, tu show, ¿qué es lo que te dicen? Se acercan, ¿qué te dicen? Punto número 3216, estás loca Punto número 3225, tú tomas, ¿verdad? Punto número 8, pasa de la que traes Te voy a decir algo, no estamos o realmente yo soy una persona que desde chiquita soy muy feliz, soy muy alegre, siempre estoy en la luna, siempre estoy creando, siempre llevo conmigo mi aparato para grabar Porque pronto me viene una idea como lo de Pedro Infante que me salió sentada, dije, llorando como Pedro Infante en la escena de que matan a Torito Y dije, lo tengo que hacer música, entonces para mí lo que los demás digan es muchas veces un reflejo, soy como un reflejo, por eso mi segundo disco se llama Espejo Cristal Porque lo que ves en otra persona es el reflejo de lo que hay en ti, según yo, es una opinión puramente personal Qué buena explicación Flor, cuéntale a la gente, ¿hay un disco ahorita Flor? ¿Qué está haciendo Flor Amargo? ¿Qué se viene? Estoy ensayando mucho porque voy a montar un show en el cual quiero realmente explotar todo lo que soy, soy bailo tap, toco el piano, toco el acordeón, toco el bajo, la guitarra y la batería Y además, nata, soy cómico, sin querer, eso es algo que yo no sé por qué, pero cuando, incluso cuando puso una canción que se llama Artista Callejero Que habla de que yo no sé qué tengo yo, que cajo risa y emoción Me estoy riendo, o sea, si ven, creo que toda la entrevista está por una sonrisa pitada, ¿no? Y creo que es esa la magia que transmites al escenario, esa es como tu alma, Flor, ¿no? O sea, a lo mejor, yo lo vería a lo mejor de una manera muy alternativa, como que tienes el alma más expuesta hacia los demás que cualquier otra persona, ¿no? Más fácil de sentir o de ver, Flor, la verdad, yo estoy muy ansioso de que ustedes lo vean porque la gente, habrá mucha gente aquí que te conoce, estamos totalmente seguros Pero hay también otra parte de gente que no te conoce, ni idea de lo que es un show de Flor Amargo ¿Qué te parece si nos vamos a la primera canción que te aventaste, Flor? ¿Cuál fue esta? La primera canción se llama Festival Acapulco, háganlo en movimiento Vamos a escuchar esta rolota, gente, Festival Acapulco Y regresamos a Zona Backline, por favor, un fuerte aplauso para Flor Amargo Yo soy Flor Amargo y esto es Zona Backline Esta canción se llama Festival Acapulco ¡Gracias! 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 Solo estoy en mi habitación, mi mirada va al teléfono Llámame Llámame, solo llámame, solo enséñame a poder vivir Sin ti quiero ver la vida de un color sin ninguna preocupación Usar mi mente para amar, porque te estoy quedando Y es que no puedo más ¡Gracias! ¡Gracias! Si lo escucho tú Si lo escucho tú Si lo escucho tú No, 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 llámame, solo llámame y enséñame a poder vivir Sin ti quiero ver la vida de un color sin ninguna preocupación Usar mi tiempo para amar porque el cuerpo queda mejor Que no puedo más, se me escapa la vida Si no escucho tu voz Que no puedo más, se me escapa la vida Si no escucho tu voz 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 Soy flor Soy una flor Este, fascinante Soy una flor gato 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 Soy una flor luminosa Soy una flor maestra Soy una flor numerosa Soy una flor Ya vieron lo difícil Flor, soy una flor Yo tengo una para decir, yo tengo una Obesa Sigue la ñ, sigue la ñ Sigue la ñ Soy una flor Soy una flor Soy una flor Soy una flor Este, quisquillosa Soy una flor rata Soy una flor Soy una flor Soy una flor Sabia Soy una flor Una flor Tacaña Soy una flor Soy una flor Ya, llamarlas difíciles, gente Soy una flor U... 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 Ulero Soy una flor U... 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 Soy una flor este, guapachosa Es que no conoces con la mire Soy una flor U... 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 Solostick Soy una flor S U... 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 ¿Nadie? Flor. Yerbera. Yerbera, ¿mina? Yerbera. Vamos a ver ya las últimas, la última, ¿no? Ya. Soy una flor zapatera. Zapatera. Muy bien, un fuerte aplauso para Flor Amargo. Creo que, ahora sí como en el box, decisión unánime, creo que ganó Flor Amargo. Le costó menos trabajo que a mí, pero yo me llevo un aguacate de consuelo, la verdad. Y esa con el chicharro que vamos a comprar, pues cae muy bien. Flor, por favor, redes sociales para que la gente te busque en estas, te escucha más de tu música, te regala un like. Claro que sí, Flor Amargo es diagonal, Flor Amargo. El Facebook, el Twitter es arroba Flor Amargo. El Instagram es Flor Amargo o verificada, son cuentas verificadas. Y tenemos también la YouTube que es Flor Amargo TV y Snapchat. También, mira, ya Snapchat. O sea, no manches. Ya con toda la modernidad, Flor. Por favor, cuando hay eventos, la gente estoy seguro que va a preguntar dónde lo puedo ver. Aparte de que, si siguen en las redes sociales a Flor, ahí lo van a poder ver. Pero, si tienes algunas fechas más o menos. Ahorita estamos, Flor, aproximadamente como por inicios de octubre, mediados de octubre. El 21 de octubre voy a estar en Guanajuato, en la Plaza de Los Ángeles, en el Festival Cervantino. Gente, sin más explicación, hoy a muchos lo conocen y esperemos que nos invite. Ojalá. Flor Amargo, de verdad, todo el éxito del mundo. Te lo vuelvo a decir, me divertí muchísimo en esta sesión. Tenía mucho que no me divertía. Sigue con ese alma que la tienes, pero tan afuera de tu cuerpo que no la puedes controlar. De verdad, que te vaya muy bien, Flor Amargo. Un aplauso, por favor, para la experiencia. Amigos, recuerden que si ustedes quieren aparecer acá en Zona Backline, solo tienen que mandar un correo a Zona Backline.com o mandarnos un mensaje en facebook.com diagonal Zona Backline y les contestamos de volada. También no se olviden de visitar todas nuestras redes sociales que están en la caja de descripción y suscríbanse al canal que subimos programa cada jueves y viernes para que les avise gente. Ahí estuvo la sesión. De nuevo, todo el éxito del mundo, Flor, de verdad, que te vaya muy bien y que vengan muchos éxitos más. Amigos, ahí estuvo la sesión en Zona Backline. Hasta la próxima. Hay un hueco, Alex. ¡Ah! ¡Tú el portero, güey! ¡No, no, no! Estoy jugando mal, mal. Estoy jugando mal, no lo juro. ¡No, el tercero!